¿Quién podrá detener la bendición tan grande que el Señor tiene para ti? Escucha este video hasta su final porque sé que Dios te hablará. Veamos. Nadie en este mundo podrá impedir mi bendición sobre ti. Ni principados ni potestades podrán evitar que yo te bendiga, pues mi gracia y favor serán derramados sobre tu vida. Así que abre tus brazos en este día y recibe estas palabras, porque hoy cae sobre ti una lluvia de bendiciones que te llevará por caminos de prosperidad y éxito. Por lugares donde la paz reina y la alegría será tu compañera. Donde cada paso que des estará marcado por mi amor inagotable y mi protección divina. No dudes de estas palabras, pues son fieles y verdaderas. Son promesas que hoy se revelan ante ti con claridad y amor. Manifestando mi propósito de bendecirte de formas asombrosas. Formas que sobrepasan cualquier obstáculo y adversidad, y hasta incluso la circunstancia más difícil. Así que sigue adelante, con fe y valentía, porque desde hoy tu vida no será la misma. Se acabó tu tristeza. No más dolor ni sufrimiento. Hoy es un día nuevo, donde yo cumpliré en ti cada una de mis promesas. Todo lo que siempre anhelaste te lo concederé. Haré de ti una persona próspera y victoriosa. Te pondré como cabeza y no por cola. Y estas cosas, no son casualidad, sino el deseo de mi voluntad buena y perfecta. Recibe estas palabras. Recibelas con alegría, pues todo lo que estás oyendo, solo es el inicio de las cosas buenas que vas a experimentar en mí. Porque tu destino, es triunfar. Solo confía en mí, y lograrás alcanzar tus objetivos en todo lo que hagas. Tus metas y sueños se cumplirán. Tus anhelos más profundos se harán realidad. Nada en este mundo, podrá impedir estas cosas. Ni los ataques del maligno, ni las calumnias o murmuraciones de personas malintencionadas. Nada te detendrá, porque yo te ayudaré a lograr todo lo que te propongas. Y nadie impedirá que yo te bendiga de una forma asombrosa. Amén. Aleluya. Quiero que también sepas que no solo multiplicaré tus bienes materiales, sino que te haré abundar en amor, paciencia y sabiduría. Pondré gracia en tu vida para con los hombres del mundo, para que cuando enfrentes los retos o desafíos laborales, encuentres oportunidades para crecer, para aprender, y para ser testimonio de mi grandeza, ante los ojos de aquellos que no creen. Yo pondré en ti un espíritu renovado. No tendrás que vivir más preocupado ni afanado. Restauraré en ti todo lo que el enemigo y este mundo te quiso robar. Pues todos los regalos y bendiciones que están en el mundo espiritual, son tuyos, ya te pertenecen. Así que levántate y sigue adelante. No te detengas. Da pasos seguros y firmes en tu camino hacia el éxito y la prosperidad. Recuerda que yo estaré contigo, sosteniéndote entre mis manos, y de ahí nunca te soltaré. Así que avanza sin desmayar. Desecha de tu mente la duda y el temor. avanza con la certeza de que yo te bendigo y te prospero en este hermoso día. Hijo mío, Hija mía, en tus manos pongo mis promesas de amor y bendición, para que las guardes en tu corazón como un tesoro precioso. Confía en mi fidelidad y en mi cuidado para contigo. Confía en que en mí encontrarás la fuerza y la sabiduría para enfrentar cualquier reto o desafío que se cruce en tu camino. No temas por el futuro ni te angustias por lo desconocido, porque yo tengo planes de bien para ti. Planes que te darán esperanza y un futuro lleno de bendiciones. Confía en mi propósito y en las hermosas bendiciones que derramaré en tu vida. Todo lo que necesitas te será dado en abundancia, porque soy un Dios generoso y fiel, un Padre que siempre cumple sus promesas. En este día, te animo a avanzar con valentía y determinación, a caminar con paso firme y corazón valiente, sabiendo que mi luz ilumina tu sendero, y mi amor te sostiene en todo momento. No te detengas en tu camino de fe. Permanece en mi palabra y obedece mi voz. Escucha mi consejo, y te aseguro que todo te irá bien. Si necesitas escuchar mi voz en tu alma, ahí está mi palabra escrita. Abre sus páginas, recórrelas con fe y amor. Guárdalas en tu mente, atesóralas en tu corazón. Créelas con pasión y obedécelas con lealtad. Entonces tu corazón saltará con alegría. Tu espíritu se regocijará, pues ellas te llenarán de fe y confianza para alcanzar todo lo que te propongas. Que a partir de hoy, puedas vivir una vida llena de bendición y abundancia. Que mi provisión sea tu sustento, mi amor tu guía, y mi palabra tu alimento. Que este mensaje sea como un bálsamo para tu alma, renovándote y fortaleciéndote en mi amor. Que mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón, y te dé la certeza de que estoy contigo en todo momento. Recibe mis palabras y camina con la seguridad de que mi bendición te acompaña siempre. Pues mi deseo es verte crecer y florecer desde hoy y para siempre. Amén. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón y esté fortaleciendo aún más tu fe. Así que cree, porque lo que Dios dijo, Él lo hará. Bendiciones.